Hola, buenos días a todos. Soy Oriol Leal de Epson y veo que no tengo mucho poder de compadre. ¿A Javier? Si salgo fuera el mismo órgano, el trajente. Bueno, buenos días, gracias por asistir. Me gustaría empezar con un... con este video. Gracias por ver el 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 video. ¿Veis? 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 No hay seis horas al día. Nadie tiene seis horas al día la interacción, bueno, igual hay alguien que sí, pero normalmente no. ¿Interactuar al día? Yo creo que interactuaris un par de horas. Igual otro par de horas tenéis un proyector encendido para pasar videos, para mostrar motherboards, para mostrar ejercicios. Pero interactuar e interactuar, mucho interactuamos un par de horas al día. Proyector interactivo, yo tengo una pizarra blanca, las 4 horas al día que no necesito interactuar ni necesito proyectar, tengo una pizarra normal, en el momento en que yo necesito proyectar algo haciendo el proyector, proyecto ese vídeo, proyecto ese PowerPoint, proyecto lo que quiera, y en el momento en que necesito interactuar, cojo el returador o cojo el dedo con el nuevo interactivo táctil y puedo interactuar. Tenemos un solo elemento electrónico en el aula y seguimos teniendo una pizarra grande, lo grande que tenemos en toda la vida para las horas que no necesito estar interactuando, trabajar con el aula. Esa sería otra ventaja del proyecto interactivo respecto a las pizarras. Muy bien, algo que nos preocupa a todos, la garantía. Ahora vosotros sabéis convencido a vuestro director de que realmente las tecnologías se tienen que empandar en las aulas. Por suerte cada vez más somos conscientes de que necesitamos tecnología en las aulas porque los niños van muy rápido, los niños ya juegan con tabletas, los niños ya llevan móvil, los niños están muy concentrados a todo lo interactivo, a todo lo visual y las aulas tienen que estar así. Cada vez más vosotros estáis preparados para hacer eso. ¿Está claro? ¿Y si falla el proyecto? ¿Qué voy a hacer? Pues la garantía de nuestros proyectores son tres años. Cualquier proyector de Epson tiene tres años de garantía al proyector. Y la lámpara tiene entre un año y tres años, entre mil horas y tres mil horas, dependiendo del modelo. A eso sí que cuando os decidáis sobre el proyecto de Epson, pues Javier os diría, pues mira, este modelo tiene un año o este modelo tiene tres años de garantía. Lo que sí que tienen todos sobre la garantía de la lámpara es que si falla la lámpara no os quedáis sin el proyector. ¿Qué quiere decir eso? Vosotros detectáis que el proyector falla, se enciende el lente que es un fallo de lámpara, cuando llamáis al servicio técnico, cuando llamáis a Javier, dependiendo por donde queráis hacer la incidencia, llamaríais al servicio técnico, detectan que es un fallo de lámpara y lo que hacemos es que mandamos un servicio técnico. De triar alguien a vuestro colegio a cambiar esa lámpara. Con eso conseguimos que en lugar de estar los siete, diez, quince días sin el proyector, porque lo habéis tenido que descolgar, lo habéis tenido que mandar al servicio técnico de quien sea. Lo han preparado y lo han devuelto, pues ¿qué podemos tener? 24, 48 horas el proyector sin funcionar, porque viene alguien que le cambiará la lámpara y no tenéis que desinstalarlo ni lo tenéis que mover. Yo creo que eso es una garantía más importante que nos da tranquilidad para decir, vale, poco tecnología en el aula, me hago hasta un lado al profesor a usar esa tecnología y ahora que le voy a dejar quince días sin el proyecto, luego el profesor se tendría que reciclar y volver a sacar a los profesores que llevan años trabajando esas libretas que ya están amarillas de tantos años de estar trabajando con ellas. Pues con los proyectores Epson, si falla la lámpara, viene al servicio técnico y os cambia la lámpara en vuestro colegio. Muy bien, ¿conocéis a esta gente? Sí, ¿no? Todas hemos leído cómics de Pepe Botero y Otilio. ¿Por qué os pongo estas imágenes? Se ha vuelto loco, estamos hablando de proyectores y nos pone unas imágenes de un cómic. Pues no, lo pongo por mi quinto punto. ¿Es que nosotros no contrataríamos a esta gente para ir ya a nuestra casa a reparar algo? No, la verdad que no. ¿Por qué muchas veces permitimos que se nos hagan las instalaciones en los colegios que luego no funcionan? Hay una mentalidad, o hay colegios que se están haciendo ellos en las instalaciones. Yo no entiendo, hay unos costes y si me lo hago yo de mantenimiento, pues es más barato. Muy bien, pero esa persona que lo haga, por favor, formémosla, enseñémosla. Si no queremos contratar la instalación profesional, que eso sería lo mejor, porque están acostumbrados a instalarlo, como mínimo que lo haga, que alguien le haya enseñado y lo haga bien. Porque la mayoría de veces, o muchas veces lo que pasa es que tenéis tecnología, os habéis gastado dinero, habéis hecho una inversión y por estar mal instalado ese producto no funciona. Y si no funciona, no lo usamos. Todo lo cual, toda esa inversión no sirve para nada. Te voy a contar una anécdota, precisamente de aquí, de un colegio de Valencia. Hace tres años, nosotros sacamos nuestros primeros proyectores interácticos y hubo un lápiz que fallaba. Era la primera partida, el ferramiento. Y los íbamos cambiando, no había ningún problema. Si tú llamabas al servicio técnico, mira, que no esté el producto, ahí esto, como ya sabíamos que ya se ha debido alguna partida mal, cambiábamos los rápidos. Pues bien, hay un colegio de Valencia que se vendió en unidades, no dijo nada, no han fallado. Lo mencionan. Y hace dos o tres meses, después de tres años, le llamaron un distribuidor que me instaló. Y yo digo, mira, ya cuerdas, el servicio, el programa de Valencia, el colegio, y tal, pues mira, es que después de tres años ha cambiado el director del colegio. El que ha llegado y se ha dado una vuelta por las aulas a ver qué estaban usando, qué es lo que no utilizaban, a ver qué tecnología es allí, a ver qué es una persona que quiere sacarle el proyecto. Y se ha dado cuenta de que los proyectores interactivos no los utilizaba nadie. Ostras, ¿y cómo es que no los utilizaban? Pero claro, como algún lápiz les falló, los habían ido dejando en el cajón y ya no estaban utilizando la intercantilidad. Teníamos un proyecto allí y el equipo le pinchaban un vídeo y si no, no lo usaban para pagar. Hemos hecho una inversión, nos hemos gastado el dinero y después de tres años nos damos cuenta de que eso no funciona. En este caso, pues porque el lápiz falló y en otros casos es porque el que hizo la instalación no la hizo bien. Entonces, yo una de las cosas que os recomiendo o que pido es que, por favor, exijáis que las instalaciones os las hagan bien. Y que si fallan, volváis a ir al instalador que os lo has hecho y veamos el motivo. Porque muchas veces simplemente es porque el cable no era la calidad que tenía que ser o porque era demasiado largo y si hacemos tiradas muy largas de cable no llega bien la imagen al proyector. Por favor, mil cosas. Por favor, exijamos eso. Y el otro punto que pongo es la formación. Nosotros ahora tenemos el proyecto interactivo táctil, es una novedad, es un producto que de momento va saliendo y la gente no sabe cómo funciona. Pero probablemente dentro de unos meses os instalarán unidades en vuestros colegios. No puede ser que venga el instalador, os coloque el proyector y se vaya. O solo se os lo explica un momento cómo funciona. No, ¿por qué no pedimos que ese instalador, que es el especialista en esto, nos coja, al menos a los responsables team, nos sirve dos días y nos enseña cómo funciona el proyector para que le podamos enseñar a nuestros compañeros? Si vienen nosotros a la tecnología y se van, pues sí, igual vosotros perderéis el tiempo o estaréis unos días viendo cómo funciona y podréis ir a sacar de rendimiento. Pero igual otros no lo hacen. O no les haréis todo el rendimiento que tiene en ese producto. El proyecto interactivo táctil nos permite el funcionar con dos lápices y el funcionar con dos dedos. Puede haber dos personas a la vez trabajando con él. Y si lo que le ponemos es un Windows 8 o un Windows 7 que permiten la interactividad táctil, podríamos trabajar sobre él. Entonces estaríamos, no sé si habéis utilizado el Windows 8, sabéis que es táctil y luego está tocando la pantalla y pasando las slides, pasando las imágenes, pues si yo tuviera un portátil conectado al interactivo táctil con Windows 8, podría estar haciendo lo mismo. Y para terminar, voy a volver a pasar el vídeo porque veo que se ha ido incorporando gente que no lo han podido verlo antes. Veréis la última tecnología de AppSong. AppSong. ¡Suscríbete al canal! ¡Yo le puedo ayudarte al canal! ¡Yo le puedo ayudarte al canal! ¡Yo le puedo ayudarte al canal de postal, floating, oh maestro! Parece que... Lo mismo, ¿funciona con el gráfico o funciona con el dedo? Tenemos la dualidad de interactividad. Esto de aquí. Esto que estáis viendo aquí también es un punto importante. No incluyen los logos interactivos, tanto el táctil como el no táctil. ¿Qué nos permite eso? Eso sustituye en muchos casos las cajas de control que estáis poniendo en las aulas. Hay veces que tenéis el proyector con las cajitas al lado, donde vosotros allí hacéis el cambio de fuente. Esto lo lleváis poniendo el proyector. Como veis, no sé si ha pasado en la imagen. La segunda icona, la primera es la de apagar el proyector. La segunda es la segunda. Si clicáis aquí, se abriría un despegable desde que yo hago el cambio de fuente. El profesor cuando está haciendo la presentación, si en un momento dado está con el portátil, pero que él es pasar un vídeo que tiene en un DVD que tengáis conectado al proyector, haría el cambio de fuente de ahí. Él podría decidir en qué fuente es la que en ese momento entra para poder seguir dando la clase. Cámaras de documentos, no las he mencionado, es el compañero de Estudiclar, las ha mencionado. Es un elemento olvidado. Muchas veces no lo estamos ofertando o no lo estáis utilizando, que os ayudaría a poder hacer más cosas en vuestras aulas. Les siempre recomiendo no tener un canal o no, porque realmente no les ha caído el rendimiento, pero sí que haya uno o dos jugadores en todos. En los colegios, para que los profesores los podáis comer de una o la otra cuando lo necesitéis. Es un buen elemento complementario a vuestra enseñanza. Este es el modelo interactivo del partido, 595W. Muy bien, para terminar, solo recordaros eso. ¿Qué tipo de proyector? Ultra corta distancia, siempre que volamos, porque no nos molesta la luz y nos permite estar más tranquilos y no llegar a casa apotados por culpa de que la luz nos esté molestando en los ojos. ¿Qué tecnología? El USB. Nos da la luminosidad que realmente queremos y necesitamos y nos da los colores y las imágenes como nosotros queremos enseñar a nuestros alumnos. Proyector interactivo, siempre que mayor tamaño de pantalla, un solo elemento electrónico, posibilidad de tener una pizarra normal donde yo puedo estar utilizando durante 3 o 4 horas sin necesidad de interactuar, y cuando necesito interactuar, pincho al proyector, utilizo la interactividad del proyector. La garantía, eso da 3 años de garantía del proyector y entre un año y tres años, 100.000 horas y 300.000 horas en la lámpara. Lo que os he dicho, si os falla la lámpara, mandamos un técnico y os la cambia. No os quedáis en el proyector, no tenéis que enviar al servicio técnico siempre que sea fallo de la lámpara. La garantía, ya lo hemos dicho, y el tema de la instalación y la formación. Intentemos hacer buenas instalaciones para sacar el rendimiento a ese producto, a esa tecnología que tenemos en nuestras aulas. Nada más, muchas gracias a todos por asistir y espero que os haya gustado la presentación. Gracias.